¡Hola amiguitos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a esta nueva sección en este canal, Tania Vlogs. Bueno, yo espero que para poder comenzar con este video necesitamos que le den like y que se suscriban. ¡Vamos con el video! Bueno amigos, vamos hacia Chalco, porque recuerden que este es un vlog, entonces vamos hacia Chalco. Vamos en el camino, les voy a mostrar un poquito. Apenas vamos hacia allá, entonces les grabo más cuando estemos por allá. Por el camino hay muchas, muchas montañas. Ahorita les voy a mostrar una de ellas. Esta es una montaña, porque le doy a la frente muchas, muchas, muchas montañas más. Entonces les mostraré más al rato un poco más. Amigos, les quería mostrar a la mujer dormida, pero no se pudo, porque ya viene la lluvia, entonces por ahí ya está lloviendo, entonces y por eso no pude mostrarse la mujer dormida, pero más pronto les mostraré otras montañas más, así que al rato más les muestro. Bueno amigos, ya llegamos a Chalco, estoy en la casa de mis primos y tíos. Estoy en el patio y se ve que va a llover, pero pues ni modo. Así que pues hasta aquí este vlog, o sea, va a haber muchísimos más vlogs de hacia donde voy a salir. Espero que les haya encantado este video. Recuerden dar like y suscribirse. Les dejo mi Instagram y mi TikTok abajo en la descripción para que me vayan y me sigan también por allá. Bye.